DJ Silvano que no para el bailoteo que no para el guayeteo, que no para el bailoteo, que no para el salungueo, que no para el bellaqueo, que no para el guayeteo, que no para el veno, 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 para el bailoteo, que no para el salungueo, que no para el bellaqueo, que no para el guayeteo. En la agua se queda el olor de tu perfuma Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos una Ella sabe que está buenota y no la presuma Si yo fuera tu gato, subiera una foto de los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebesita, tú eres bebesota Freaky show na' más se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbir Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil, escucha de rebelde Y ahora quiere perreo Toda la noche en la pared Te hecha y no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que me diste, levite Dale pa' le escondite No teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo es súper lo más seguido Me paso jankando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bella queda nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quiero chingar, pero no quieren a pijo Ey, pero confiesa, me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era enviable lo de los dos Ey, ey, ey Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Deja que te cuente Deja que te cuente No sale de mi mente Siempre presente Yo estoy pendiente A tus movimientos Buscando la oportunidad Veo que subes Instagram No te importa el que dirán, baby Con las fotos que tú subes Yo muriéndome Por ser el que te calienta En las noches Y te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Y te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Sabes que yo soy pa' ti Y que tú eres pa' mí Se supo desde el primer día Sentí que ya te conocía Sigo esperándote aquí Esperando por ti Se supo desde el primer día Sentí que ya te conocía Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento J-Boppin' man Scott rompiendo el bajo Mama Moster U-Lenny Fake Let's go Yo estamos ready La mami estén ready En la calle estamos ready Yeah, yeah andamos ready Nobody are ever ready One, two, get ready Come on Oh, 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 oh R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R ¡Suscríbete al canal! 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 Esa noche en la disco, en la playa, en Egipto, y en la limbo, entregada, yo cruzando tu pilipada. Ese fui yo, el que te puso loca esa noche, ese fui yo, el que bailando, rozando, tu fuerza te cautivó, quiero otra noche como aquella que nos fuimos a fuego, ese fui yo. Ese fui yo. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo a tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo a tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo a tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo a tener, ni tu madre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Hoy que solo estoy aquí, viviendo de un amor que se que se lo lleva el troco. Y ya te tengo que olvidar, no puedo soportar que siempre tu me estés mintiendo. Y no, no me echaré a llorar, mejor voy a buscar a un buen amor que esté conmigo Y tú, no vuelvas a llamar, menos a suplicar, mi reina que vuelva contigo Y no, tú sabes que esta mañana no será para ti Tú sabes que en la vida todo ya tiene su fin Por eso es que me voy, me voy y te dejo aquí Primera carta que te escribo y te redacto, sacando desde adentro lo que tiene intacto Pues mi corazón ya venía soportando, muchas desilusiones que me venías dando Por eso cambio yo mi corazón a pierda, para deshacerme del dolor y de las penas Para decirte ya, tu cari, pa' que entiendas más tu nombre como yo, tú lo encuentras en una tienda Por eso vengo y digo, tu amor yo lo maldigo, y si me quieres engañar yo me levanto y sigo Fui tu mejor amigo, ahora soy tu enemigo, yo buscaré un mejor cariño que no sea contigo Porque las letras que yo canto son rencores, que de mi pecho no ha salido ni un que llores Un mundo lleno de tristeza y confusiones, que con el sueño son todo tipo de emociones Hoy, que solo estoy aquí, viviendo de un amor, que se que se lo lleva el viento Y ya, te tengo que olvidar, no puedo soportar, que siempre tu me estés mintiendo Hoy no, no me echaré a llorar, mejor voy a buscar, un buen amor que esté contigo Y tú, no vuelvas a llamar, menos a suplicar, mi reina que vuelva contigo Hoy no, sé que una carta más un mes que yo te escribo, y en esta vuelta vengo duro y agresivo Para decirte que ya no te necesito, que con tu amor puedes largarte al infinito Vamos a ver lo que en el futuro te espera, una barriga y una pobreza muy severa Un mal cariño y un marido que te pega, y es un trabajo donde todo se llama enferma Baby Tila, tú sabes nuevamente va cantando el Tila Tila, 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 Don Fex, yo, tú sabes cuál es la que es ¡Ajá! ¡Dónde le chica! ¡Vámonos para la playa! ¡Nos fuimos, nos fuimos! Haciendo el amor en la playa sobre la arena Siente el calor de mi cuerpo esta noche Haciendo el amor en la playa sobre la arena Siente el calor de mi cuerpo esta noche DJ Silvano